Ibra. Ibra, aquí lo tenemos. Y acá está el Barça, y yo te digo... De colegiales, de filósofos... Ah, ¿tú no sabías adaptarte? No, cómo no, yo siempre. Una pregunta, muchachos. Eso parece un Punch and Judy. Los Muppets, ¿no? ¿De quién es la culpa? ¿De Ibra, que ahora abre la cloaca y larga un montón de cosas, o del Barcelona? Es que, ojo, te voy a llevar lo contrario. Yo creo que Ibra no abre la cloaca, no creo que sea muchas cosas que han salido. Lo que ha salido del libro de Ibra es que Ibra la ha cagado. Porque Ibra en el libro quiere dejar muy mal al Barcelona, en ningún momento para mí deja mal al Barcelona. Lo que sí que está mal es que el Barcelona no ha sabido conducirle, y el Barcelona no ha sabido, en primer lugar, fichar bien. Hay otro tema, en el libro también él deja claro que no había quien lo pueda conducir. O sea, y eso habla mal de él. Un tipo indomable... Él ha intentado dejar mal a otros y él ha quedado mal a él. Él queda malísimo. Con muchísima sinceridad. Volvemos atrás. ¿Por qué el Barcelona ficha a Ibra con todo el pasado? Porque se equivoca. Mira, una metáfora. Cuando tú vas a comprar una casa, hay una casa cara de 67 millones de euros o más. Vas a ver si hay una rajadura en la pared, si hay humedad, si el horno, la nevera, todo funciona bien. No es nuevo que Ibra es un futbolista que llega con una mochila. Yo creo que el Barcelona, hay que ver un poco el momento en que el Barcelona le ficha, creo que primero va buscando ese recurso táctico que no tenía, que es de un futbolista que puede jugar un plan B. Y intenta sacarse todo encima. Y esa es la clave. Intenta sacarle encima a Héctor. Y había una presión del Madrid también. A Héctor. Y eso al Barcelona le ofrece una salida. Yo creo que el Barcelona se ve un poco fozado, entre comillas, porque no tiene por qué tragar con Héctor. Y la cagada quizás no sea Ibra, la cagada quizás sea Eto'o. Bueno, vender Eto'o es un error. Y hacen dos errores en uno. Pero hablando estrictamente de la relación que llegó a divorcio entre Ibra y el Barcelona, independientemente de lo económico. Hay un error del futbolista en no saber adaptarse a un vestuario, que él quería jugar en ese vestuario. Si él dice, yo quiero jugar con los mejores del mundo, tiene que hacer un esfuerzo para adaptarse. Él lo hace, pero cuidado, porque él lo hace, lo dice también en el libro, que él se adapta, intenta adaptarse. Por los primeros seis meses se pone en plan colegial. Y me acuerdo de una cosa ahora, que también es un error del club. Le pagan un salario, él quiere luchar con el salario más caro que es el de Messi. Termina ganando un poquito más que Leo. Sí, sí. Hay prioridades, hay cuestiones muy desordenadas en cómo gestionan esta relación. Pero, Ibra llega con, en el Ajax casi mata a Mido. En la Juventus se pelea con Zepina. En el Inter, bueno, ha tenido su problema. En el Milan se pelea con Oñegu ahora, después de que se ha ido en Barcelona. Así que, ya lo conocíamos, ya se sabía cómo era, porque lo fichan. Sí, porque creen que le pueden encauzar, y es más, durante los primeros seis meses le encauzan. Y en todo eso parece que nos volvemos locos con relación y demás, pero, digamos, el punto de inflexión es una cuestión táctica. Meramente táctica. Es el momento en que Guardiola cree, eso funciona mejor con Leo de nueve. No se podía haber evitado esto si se conocía un poco más al futbolista. Es que Guardiola cambia de opinión. Guardiola al principio del año cree que necesita un nueve tipo pivote, un pivote invertido. Y luego, a lo largo del año, cree que, oye, igual el error puede ser en hacer todo para hacerle sentir cómodo a Messi. Y eso le conduce a una decisión táctica que igual es equivocada. ¿Ibra tiene razón en quejarse? No, para mí no. De esta manera, ninguna. Del modelo Barcelona, ¿cómo puedes quejarte del mejor equipo del mundo? Es verdad que Barcelona es un poco secta, en ese sentido. Las ideas son muy rígidas. Arrajado también Boyan, que es un tío muy tranquilo. Está bien, que no tenía su oportunidad. Pero Boyan tampoco tenía por qué entrar en el equipo, que Boyan se crece en el caso. Pero, bueno, así que, pero, Ibra se equivoca. Yo no te quiero más. No, no, a ti tampoco. Así que nos vamos, yo me voy por aquí. Yo tengo una, yo gané una Champions, ¿eh? Y tú no. Chicos, no pasa nada. Tranquilos, que no pasa nada. No los pongas juntos, que se van a pelear. Bueno, ya se han peleado.